MUEK Tengo un emprendimiento que se llama MUEK, Design for Every Body. Tenemos una casona que queda en calle Jujuy, entre Corrientes y Paraguay, Jujuy 14441. Hace cuatro años y medio que me dedico a diseñar indumentaria inclusiva, indumentaria en todos los talles. Creemos que el talle único no representa a la mayoría de las mujeres, ni de los hombres, a nadie. Y creemos que la ley de talles es una ley que debe fomentarse desde todos los puntos del comercio, desde el consejo, en todos los aspectos necesitamos que se nos resguarde. Hace cuatro años descubrí, después de toda una vida, de haber luchado para poder encontrar mi talle y tratar de encajar en los estándares de belleza que nos imponen, que nadie fabricaba este tipo de indumentaria. No es que el comerciante no quiere venderlo, sino que el fabricante no lo hace. Entonces, bueno, tomé un poco del toro por las astas y empecé a involucrarme en lo que es el diseño y la confección de las prendas. Hoy por hoy estamos, de todo hacemos, desde lencería, trajes de baño, ropa de noche, ropa deportiva. Son un montón de aspectos que están totalmente descuidados, que normalmente llegan o al talle único o hasta el talle L y desde el S. No hay ni talles más chicos ni talles más grandes, dejando afuera y excluida a mucha gente que no se siente identificada. ¿Y qué pasa? Vos entras a un local, no te sentís identificado, no te sentís incluido y a partir de ahí empezás a relegar todos los ámbitos sociales. Dejas de asistir a eventos al aire libre, dejas de salir, dejas de asistir a algún casamiento o un montón de situaciones. Tengo clientas que me cuentan que hacía años que no se compraban un jean, que no iban a la playa o lo que sea porque no lograban encontrar algo para ponerse. La idea es que a partir de esto tan básico y tan mundano como es la ropa, empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos y empezar a mostrar nuestras aptitudes en todos los aspectos. Creemos que nuestro proyecto es destacado justamente porque no vamos a lo económico, a lo comercial, sino que nos acercamos a la gente desde otro lugar. Tratamos de sentir cómodo en nuestro espacio a cada clienta que atraviesa la puerta y viene con la cabeza baja y los hombros fruncidos y con una voz media temerosa nos pregunta ¿para mí tenés algo? Asumiendo que no vas a tener nada lindo. Y cuando de repente encuentran opciones y pueden elegir y no conformarse con lo único que les entró, se encuentran en una situación totalmente desconocida y se van con la cabeza en alto, el pecho para arriba y sale de la vida una mujer mucho más empoderada, mucho más orgullosa de sí misma y encuentra un lugar donde sentirse cómoda, donde la comprenden y donde puede volver no solamente a buscar eso que está buscando, sino que se va a encontrar con otras opciones que nunca se hubiese imaginado que iba a encontrar en su taller. Y ahora por último, a través de tu experiencia vivida, ¿qué le recomendarías un poco, no a las mujeres, sino más bien a los emprendedores que quieren desafiarse desde ese lugar y de romper, no sé si estructuras, pero sí esquemas o mandatos sociales? Bueno, que no bajen los brazos. Yo cuando arranqué con esto, un cuento muy cortito, muchas diseñadoras con las que me contacté para que me ayudaran, para que se asociaran a este emprendimiento, me dijeron frases como a las gordas no les importa la moda, a las gordas no van a la playa, ¿por qué no te dedicas a algo más normal? Todas cosas muy negativas y a la vez, bueno, en un país como el nuestro, frases también como en este momento no, hay crisis, ¿cómo te vas a lanzar con eso ahora? ¿por qué no vas a algo que sea más comercial? No bajen los brazos, si ustedes creen en su proyecto y creen que realmente hay gente que lo necesita, háganlo, háganlo, vayan para adelante, busquen la vuelta, busquen la herramienta, arranquen de a poco, siempre traten de que el gasto fijo, el capital que necesiten para mantenerse en el tiempo sea bajo. Después, nada, voluntad, huevos y siempre para adelante, se puede, se puede, lo que se te ocurra que podés hacer, lo podés hacer. ¡Gracias!